Tú tienes que saber ahora que tu salvación vale mucho, ya tú eres salvo, tú has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ya eres salvo y eso tienes que cuidar, no lo puedes perder por nada ni por nadie, no lo puedes perder por nada, por nada, aleluya, tienes que cuidar ese galardón tan grande que has recibido, a su nombre gloria y repito, ¿cómo se cuida? Está leyendo la Biblia de tapa a tapa ahí, amén, estoy a leer la Biblia en un año, pero tú ahora puedes leer dos veces, tres veces, gloria a Dios, puedes darte el tiempo de leer, 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 amén, y tienes que llenarte la palabra de la palabra, cuando estés en la universidad, estés en el trabajo donde estés, la palabra va a estar ahí como un algo tan grande, aleluya, que tú vas a pelear con el diablo, vas a poder defenderte, Si no tienes nada, estás desarmado, entonces te vas a quedar en medio camino, ¿de qué vale que le dijiste a Cristo Señor yo te recibo? Es una burla, imagínense, aquí hay muchos que vienen a recibir a Cristo, después no se le ve, ¿qué pasó? Eran débiles espiritualmente, no hubo una líder, un líder que le dijera, ¿sabes qué? Tu vida en Cristo tiene que ser así, amén, tienes que leer, tienes que orar, vamos a tener reunión, o si no te dicen nada, tú solito, tú solita, amén, cuando uno ama a Dios, tiene hambre de la palabra de Dios, cuando uno ama a Dios, quiere apartarse de todo lo malo, gloria a Dios. Y si eso no pasa contigo, todavía no tienes el nuevo nacimiento, esta noche puedes tener el nuevo nacimiento, y ser un verdadero cristiano, amados hermanos, aleluya. Por eso si tú lees la palabra, vas a comprender mejor, amén, los propósitos de Dios, con qué planes Dios tiene para ti, no solamente vas a entender tu vida personal, sino vas a entender, aleluya, los propósitos de Dios con este mundo, con este mundo pecador, y los planes de Dios que son maravillosos, y eso donde lo vas a ver en la palabra de Dios, si tú no lees, te vas a estar ciego, ciega, y aquí vas a venir aburrido, vas a ponerte a dormir, no hermano, aquí no estamos parados, estamos para ganar tiempo. Nuestro Señor Jesucristo fue un gran líder, no hay un líder como Él, Él hizo un liderazgo tan fuerte, tan fuerte, que ese liderazgo ha ido siglos por siglos hasta ahora, empezando de sus discípulos, amén. Y esos discípulos ganaron otros discípulos, otros discípulos, y así otros, otros, y así otros, hasta que llegó a nosotros. Hay un liderazgo y tú tienes que volverte un líder, el líder tiene que enseñar, el líder tiene que influenciar, amén, el cristiano verdadero se tiene que notar, el cristiano verdadero no está ahí aburrido, aburrida, más bien está bien decidido a seguir, está decidido a luchar, está contento con lo que Dios le ha dado.